La presidenta del Gobierno de Navarra y presidenta de UPN, Yolanda Barcina, ha reunido hoy de urgencia a los suyos tras las peticiones de dimisión y de convocatoria de elecciones que le llegaban desde la oposición. Encuentro, Marijo Agarmendia, buenas noches Gabón, que han celebrado en un hotel de Tafalla. Una reunión con cargos públicos y comités locales que se ha convertido en un acto de apoyo a Yolanda Barcina en estos momentos de crisis. Crisis en el Parlamento con la oposición pidiéndole elecciones anticipadas y crisis también en la calle. En este hotel de Tafalla han recibido a los afiliados de UPN entre gritos, en gritos de UPN, Cámpora y ladrones. Un recibimiento con abucheos en el que se han vivido también momentos de tensión. En cualquier caso, ya adentro, el acto, como decimos, ha servido para cerrar filas. UPN un partido fracturado tras el congreso en el que Yolanda Barcina salió elegida con el 51% de los votos. Pues bien, hasta el que fuera su rival en ese congreso, Alberto Catalán, hoy le ha mostrado su apoyo. Y en esta reunión de esta tarde aquí en Tafalla también ha estado el expresidente de Navarra y también expresidente de UPN, Miguel Sanz. Yolanda Barcina ha tomado la palabra, les ha dicho a todos que no les va a defraudar, que no va a adelantar elecciones y también les ha pedido unidad. Al tiempo ha criticado al Partido Socialista, ha dicho que utiliza la moción de censura para traspasar las líneas rojas. El señor Roberto Jiménez ha empezado una legislatura con un gobierno de coalición con UPN y la quiere terminar esta legislatura de la mano de Bildu con una moción de censura. Esto sí que es cambio de rumbo. Esto es lo que sorprende a todos los navarros y a todos los españoles. Esto es inadmisible. Seguiremos defendiendo esta tierra, Navarra, como siempre lo hemos hecho y ahora más que nunca juntos porque estamos en un momento delicado de nuestra historia. Pero UPN va a dar la batalla, batalla que como siempre hemos dado, la daremos, como dice Alberto, al que le voy a dar la palabra ahora, con pasión. A defender UPN todos. A defender UPN todos. Pues bien, en el acto también ha tomado la palabra la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea. Ha dicho que está tranquila y que no va a dimitir. Es que yo estaba de paso y que mi paso no iba a ser largo. Pero ahora no voy a dimitir, porque tengo que defender mi agradecimiento. Porque además, después de las graves acusaciones que la exgerente de Hacienda ha hecho sobre mí y las injurias que algunos medios de comunicación han difundido estos días, quiero dejar claro que todas esas acusaciones que se hacen son falsas. De verdad, todas son falsas y que las tendrán que demostrar.